¿Sabías que las arañas viudas negras son una de las arañas más temidas en todo el mundo? Esta araña se encuentra en América del Norte, América Central y América del Sur. Las hembras son de color negro brillante y tienen una marca roja en forma de reloj de arena en su abdomen. Los machos son más pequeños y tienen marcas blancas y rojas en su cuerpo. Producen un veneno que contiene una neurotoxina llamada latrotoxina. El veneno puede causar dolor, calambres musculares, náuseas, vómitos, sudoración y otros síntomas. Aunque la mordedura de una araña viuda negra es dolorosa, rara vez es mortal. La araña viuda negra se alimenta de insectos, otros arácnidos y pequeños vertebrados. Son generalmente solitarias y nocturnas. Son expertas en construir telarañas y las usan para capturar presas. Después del apareamiento, la hembra de la araña viuda negra puede comerse al macho. Las hembras pueden poner hasta 9 sacos de huevos durante su vida, y cada saco puede contener hasta 400 huevos.